Perfecto muchachos, ya estamos en vivo por Twitter y Facebook, Twitter y YouTube, Facebook todavía no tenemos. Buenas noches muchachos, ¿qué tal Johanna? ¿Qué tal César? ¿Cómo están? De verdad que gusto saludarlos y gusto que me acompañen otra vez hoy aquí, hablando un poco de lo que nos ha dejado esta jornada y ese clásico andino, César. Buenas tardes Leo, buenas tardes Johanna, saludos a Leonardo Manosata desde Valencia, que van a tener desde Mérida, que van a tener desde Caracas. Clásico que para la polémica, para el análisis y sobre todo para discutir lo que más nos gusta de fútbol. Hola Johanna, ¿cómo estás? Buenas tardes muchachos, por acá excelente, gracias a Dios. Bueno, pues sí, un encuentro emocionante, aunque con un poco de fallas por parte del arbitraje, pero bueno, eso lo discutiremos un poquito más adelante. ¿Verdad Leo? Sí, bastante polémico este partido contra Estudiantes de Mérida, un juegazo, pero bueno, Tachira mereció ganar César, ¿no? Claro, fue un juego y de muerta, o sea, como todos los clásicos, fue un juego muy equilibrado, pero por final la balanza está por Tachira. Ambos propusieron, ambos atacaron, tratando de buscar en el juego. Lo lamentable de este juego es que cuando el árbitro quiere ser el protagonista, no es el partido, pero el partido, se reforció a la yestra y sin esta, en la impulsión de ellos con el árbitro, fue una expandidación, y muchas intervenciones que escucharon en juego. El árbitro, nuevamente de Turístoa, que le permite a Tachira irse arriba en el balcador, pero como siempre hemos discutido, que esas tensiones en defensa, desconcentraciones en defensa, hace que Estudiantes empaten y todo igualado en plaza. Estaba a punto de irse arriba, de la verdad. No, la verdad que yo vengo hoy a hablar un poquito, y vuelvo a hacer un poquito de énfasis en esto, del delantero que tiene Tachira, ¿no? De verdad, el 9, Tolizano le ha dado oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, y erra unos goles que en el gol de Estudiantes, en esa contra que hace Estudiantes, el hombre la tiene mano a mano con el arquero, y no lo hace, no lo hace, muchachos. O sea, no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa. O sea, un delantero vive de los goles, y que no meta a esa, o sea, no entiendo. Sí. Sí, además recuerden que también hubo un lesionado por parte de Estudiantes. En el minuto 3 creo que Cristian Flores salió lesionado, creo que tiene una ruptura de ligamento, va a meditar como 7 meses de tratamiento o cooperación, entonces creo que va a estar fuera de la fila, por el momento. Sí. Yo pienso que el siguiente planteó el partido para ganarlo, pero en los padres que están en la necesidad de ganarlo, porque es el que se me da la tabla, pero está arriba. Pero está haciendo eso. El que se va al control de todo el inicio del partido, en el primer tiempo fue Páxila, por eso es que yo lo comentaba en Twitter, un momento para Páxila, un momento para Páxila, en el primer tiempo. En el segundo tiempo, un momento para Páxila, un momento para Páxila, sobre todo al final el que se me da la Páxila, se entra arriba, y el otro tiempo para Páxila, se me da el gol. Pero el segundo control del balón, el aportimiento de Páxila, Páxila porque se me da la posición menor, y que se me da más hueco, pero volvemos al principio. Los juegos musicales, generando juego contigo, generando todas las bandas, y no hay quien la meta, como dice Ricardo. Y definitivamente, cuando usted se derroten en la zona de la mamá, no tiene sentido, no tiene sentido el concepto de Páxila, porque no hacen los goles, porque los goles son los que se dan a los goles, y los goles son los que se dan a los goles. Sí, la verdad que sí. Yo creo que, nada, vuelvo a lo mismo, Páxila tiene que buscarse un delantero, que por ahí suena Anthony Uribe, Anthony Uribe. César, ¿qué sabes de eso? Oye, hoy estuvo a declaraciones colisano, a un programa de radio, y dice que están esperando por Uribe, lo mencionó. Creo que están en un tema de papeleo, y cosas de esas. Sí. Y está solicitando un central extranjero. Como dije, en el programa de radio, se los dijo, porque es de la gestora de la República, que están solicitando a la gerencia de la República, a la gerencia deportiva, ya, por un toquecito, un defensa. Le dijeron, ¿qué vas a hacer tú? Vamos a ir con este toco, queremos que la gente se dé contra el territorio central, va muy bien, le queremos ganar a Zamora para asegurar el primer lugar, y de esta hora de salón al final, el estadounidense final, y de esta hora final, luego el campeonato, y entre enero, asegurar un poco alivinador, y en el paráneo, trascender contra Rosario. Además, en la declaración de colisano, dice que tienen problemas electrónicos, para viajar a Rosario, ¿sí? Porque no tienen vuelo directo, o sea, está, y yo creo que, los pueblos a Buenos Aires, y en la dos bus, de Cinto, es para Rosario. Imagínate, yo creo que aquí tengo una, creo que, bueno, déjame ver, no creo que, ajá, aquí tengo el resumen, del primer tiempo, vamos a ver el momento, ¿verdad? Aquí, nada, aquí estamos viendo, la jugada de Táchira. De verdad que hay que destacar, de ahí, que el gol del señor Maurizkova, fue genial, yo creo que ni en la Copa América, han hecho un gol así. No, fue un golazo, lo de Maurizkova, fue un golazo. ¿Para qué? Ahí está, le pega, le pega desde muy lejos, se cuadra, ve el ángulo, y le pega, increíble. ¿Desde tres cuartas? ¿No? No menos. ¿Tenía espacio? ¿Gorardo, tenía espacio? Sí, sí, tenía espacio. No, 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 Pero yo tenía chance, y la pasión, todo era mejor. Ahí sí nos podemos decir que fue fuerte, que no contento, que no contento. No, 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 no. No, no. Fue un gol del nivel de cualquier jugador, estrella de cualquier equipo europeo. O sea, no, no, fue un golazo. Un gol a la vista, me parece a mí. Fue un golazo. Yo diría que fue suerte, ¿no? Pero bueno, fue un golazo. Ha tenido dos goles de buena factura, César. La suerte no existe. Ya, ya ha dado juego. Pero para mí, para mí, de los jugadores más regulares que ha tenido Báchira en este semestre, en este torneo, sin duda, todo. ¿Sí? Lo ha movido, cuando le ha gustado jugar, cuando ha entrado de cambio, ha sido reducido, y ha hecho goles, y ha hecho goles. no, no, no. De mí me ha gustado mucho, me ha gustado. O sea, porque esto es un buen momento. Sí, sí, escúchame, César. Escúchame una cosa, estoy viendo la jugada, o la estoy colocando en vivo, ¿verdad? Y aquí tenemos el mano a mano, lo acabo de pausar, para que la gente lo vea, el mano a mano que tuvo el delantero, Lucas Gómez. O sea, le queda, le queda, le queda para su, le queda para su pierna zurda. O sea, yo no entiendo, César, o sea, le pega, y se la tira las manos al arquero, inmediatamente. Y creo que, ¿quién es el que, quién es el que, el que le queda el rebote, creo que es Covea? No, Covea, Covea. Y también lo erra. Porque, Leonardo, esto es timing, porque cuando el jugador está parado, cuando el jugador está parado, y lo pone de titulado, cuando el jugador alcanza 90 minutos, eso es falta de timing. O sea, pues fíjese, no le hago un perito, no la tiro a un lado, no la esquivo, no la paso hacia un lado, o sea, fíjese que, lo hace a los tostos, sin idea, y a lo que salga, y a lo que salió, se la tira a los cerros. Exactamente. Hijo, el detalle de los tostos es que, yo creo que yo hubiese podido hacer, si me hubiese quedado mano a mano con el arquero, ¿viste? Yo sí lo hubiese hecho. El detalle, el detalle de que hay muchachos, es que, no hay manera de identificar a alguien, que se ponga un golpe a través, sobre todo en un momento tan importante, de este equipo, o sea, cuando uno se importa, ataca, y no le pega al arco, o si le pega la desperdicia, lo gole es que no hace, que lo ven en asiento, y eso lo hubiese hecho, lo que tuvo oportunidad, y eso lo hubiese hecho. Claro, ¿qué le pasó al cariño? Automáticamente, vino el contragolpe de Estudiantes de Mérida, y la metieron. Ahí vino el gol, estudiante. Es correcto, por eso, por eso lo teníamos a veces, que atacando, que agarran mal parado, y es donde viene el, el gol, del empate de estudiante. Sí, y si le dieron cuenta, pues no había nadie, en ese momento, defendiendo. O sea, él llegó, y entró como Pedro, por su casa. Sí, sí. Y pudo ser el gol, y con la descripción fue perfecta. Si quieren, me silencian los micrófonos, porque voy a colocar las palabras de, las palabras de, tengo las palabras aquí de, de, bueno, por, por lo que fue el desarrollo del partido, al final, terminamos, celebrando, ¿no? este punto, por, por quedar con un hombre menos, obviamente, teníamos el partido controlado, luego de una ocasión de, de gol para nosotros, de, de varios remates, viene el empate de ellos, creo que, no era lo que queríamos, pero bueno, luego nos acomodamos, ¿no? Lo que fue el partido, con uno menos, nos tocaba defender, y, y tratar de ir a la contra, y fue lo que hicimos, valioso este punto, pues, seguimos con una diferencia, y, y es lo que queremos, mantener la punta. Cuéntanos un poco sobre la jugada de gol, venías ya pensando en, rematar desde esa distancia, habías observado a Alejandro Araque, cuéntanos un poco cómo se dio esta jugada. Sí, y la verdad es que venía diciéndole a Covea, que, que hiciera menos toques en banda, ¿no? Que la sacara rápido, a, a la mitad de la cancha, porque, estábamos quedando solos, Velasco, y, y yo estábamos quedando solos en la mitad, y, y así pasó, en una que me da el pase, creo que ya tenía, la intención, ¿no? de rematar, y gracias a Dios, se dio el gol, y, y podemos sumar el día hoy aquí en medio. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a usted, hermano. Bueno muchachos, ahí estaba Mauricio Cova, con sus palabras, y nada, él, él dice que, que le decía a Covea, ¿no? Que, que se la diera, que se la diera, y nada, bueno, así fue, gracias a Dios, le, le fue bien con el, con el balón, y se fueron arriba, y le, y le pegaron el gol. Sí, y, ahí, es, es, como dice algo importante, que no lo hemos hablado ahorita, que después de la, de la función de Velasco, ya casi, ya tiene que cambiar su esquema táctico, y ya tiene que cambiar, eh, el estilo de juego, porque ya con un hombre menos, no se puede ir tampoco, a la parte, simplemente lo hizo, pero tampoco lo hizo mal, cuando hizo ese cambio, con Isano y los jugadores, casi lo tampoco se vio mal, porque este cliente tampoco lo robó, hasta el final del juego, a mi parecer, casi lo tuvo una, este, un partido aceptable, y bueno. Ajá, Johanna, ¿cómo te pareció, estudiantes de Mérida? Mérida. Pues, en el segundo tiempo, estuvo, este, jugando un nivel, buenísimo, este, en el, con respecto al TACH, al TACH era bueno, este, de, 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 de hacer ese segundo gol, que creo que hubiese, sentenciado el partido, porque ya, ya hubiese sido un 2 a 0, no creo que estudiantes hubiese tenido la misma reacción, el gol de estudiantes, obviamente, pues, le dio más ánimo, para, querer ganar el juego, no lo consiguió, intentó muchas veces, pero, pero, no se usó, es algo que decía TACH, independientemente, este, ellos, sumaron un punto, y de visitantes, es lo importante, en ningún momento, dejaron de sumar, y, mantiene, silencia el micrófono, Johanna, porfa, le refuesto, como fue la clasificación, TACH, tiene 23 puntos, es el primero, portuguesa, el segundo con 20, estudiantes terceros con 19, y Zamora, cuarto con 15, sería lo que clasificarían, a la siguiente fase, o sea, que podemos hablar, de que TACH, el empate que sacó, fue bueno, claro, marcó, le sacó un punto, a la estudiante, que lo ponía cerca, y sigue manteniendo el liderato, de eso, lo poníamos en las declaraciones, que el programa de radio dice, vamos por Zamora, de local, a seguir manteniendo el liderato, porque de local, TACH era sin calidez, y algo que comentó, que avisamos, que en cierta parte, fue a tratar con él, pienso que en la segunda ronda, del torneo nacional, mejoró como visitante, porque, en la primera ronda, no era el único punto, no era el único punto, César, otra cosa, no sé si por Twitter, lo puedes ver ahí en vivo, pero tengo las imágenes, de, para que lo vayan buscando, los dos, tengo las imágenes, de la falta, la roja, a Velasco, no sé si la pueden ver ahí, en Twitter, pero bueno, las estamos viendo, ahí, ahí se ve, cómo se van manoteando, los dos, él, hace que va a sacar, la mano a, la mano derecha, la tira hacia arriba, o sale así, o la saca hacia arriba, no sé lo que intenta hacer, o se va cayendo, cuando se va a levantar, saca las dos manos, hacia arriba, y una de ellas, le pasa rozando la cara, al jugador de estudiantes de Mérida, pero yo no veo, yo no veo contacto, no veo, es que yo creo que, ni con la punta de los dedos, el hombre, o sea, de verdad, César, no sé qué opinas, de eso, pero, ¿fue roja, o no fue roja? Tú lo pusiste en tu cuenta, y, eh, cuando fue mi boleto, y, el micrófono, yo, Ana, porfa, gracias, a César, a César, tú lo pusiste en, en tu Twitter, y lo vi en repetir, y no me parece roja, o sea, los jugadores venían, entonces, que ando entre ellos, y, no era para falta, o sea, no era para roja, de repente, sí le podía cantar la falta, pero no para roja, y eso, predispone partido para Pácher, o sea, entonces, nosotros, no era así, a la historia, que no era así, o sea, la dinámica, no era así, ni de roja. Exactamente, estamos de acuerdo, Johanna, ¿qué opinas, fue falta, o no fue falta, fue roja, o no fue roja? No, no fue roja, no fue roja, ese árbitro, desde un comienzo, estuvo, estuvo mal, porque, por ejemplo, para no ir tan lejos, esa amarilla, que le sacó a Peinilla, tampoco era amarilla, porque él fue al balón, que se, se pasó el jugador, fue otra cosa, pero él fue al balón, entonces, en la roja, tampoco me parece, porque, o sea, no fue una falta tan grave, de repente, una amarilla, que le hubiese podido sacar, y estaría dudosa, pero roja, roja no era, indudablemente, indesputiblemente. Yo pienso lo mismo, también, igual que Johanna, igual que tú, César, que ti, pero, de verdad, o sea, el árbitro, Arbote, es la mentira del fútbol nacional, de verdad, o sea, un árbitro, que tuvo, o le dieron la oportunidad, de dirigir, torneos internacionales, Copa Libertadores, eliminatorias, creo que estuvo, o Copa América, y que esté nuestro fútbol nacional, en vez de ir creciendo, me dirás. Es que, oiga, no es por nada, y tampoco por, va a ser las de víctimas, pero es que a Tachira, le toca cargo y traje, que va al remedio, ¿sí? Y, y lamentablemente, una de las cosas que no ha permitido crecer el torneo, y lo hablábamos, en el programa pasado, hablamos de clubes, de inversionistas, de mala gerencia, de canchas, pero que nos pasó un tema muy importante, y es el tema arbitral, ¿sí? Los árbitros, figuran mucho en el partido, este, no cantan, no tienen que cantar, se decantan, por favor, a los grandes, o a los pequeños, como para perjudicar a los favoritos, y todo eso, va desde, este, puntos negativos, para el torneo. César, pero para no ir muy lejos, no vi el juego, porque no soy seguidor, del fútbol nacional, a la mil por ciento, yo solo sigo a Tachira, ¿verdad? Tú lo sabes, que a mí mi tiempo, pues lo que me da, solo es para seguir a Tachira, más nada, porque es mi equipo, es mi ciudad, es mi tierra, y estuve en los comentarios, o viendo los comentarios, por Twitter, del Caracas Monagas, un Caracas Monagas, que quedó 2 a 2, y se hablaba, de que algo pasó en ese juego, y que le robaron el juego a Monagas, no sé, o sea, hablamos de Tachira, porque es nuestro equipo, pero, no solo el arbitraje es malo, contra Tachira, sino malo, contra otros clubes, y siempre como que intentando favorecer, al más importante, o al que está por arriba, o no sé qué pasa, No, y le anularon un gol al Tachira Rivero, en una supuesta posición adelantada, pero, lo que yo vi por Twitter, que era lo más polémico, entonces, esas cosas van en mal, para el torneo total, porque, sentencian un juego, los tres picos, y los jugadores se desconcentran, y sobre todo, pues, ya cambia la dinámica, de todo lo que se planteó para el juego. Johanna, Chachos, ¿ustedes creen que sea necesario que implementen el VAR, acá en la liga de primera división venezolana? ¿Qué opinas, Leo? Yo creo que es lo mejor que puede pasar, pero verlo hasta qué punto, y que a los árbitros que cometan errores, que se sancionen, no que pase desapercibido, un árbitro que cometa un error garrafal, o que anule un gol válido, ¿verdad? O que, como pasó ayer con Monagas Caracas, o como pasó con Táchira, que esas cosas sean evaluadas, por un comité organizador, de árbitros, no sé, tienen que tener su dirección, su vaina, y que sean sancionados, que les metan una multa, o que los sancionen, o que dejen de pitar, aquí en el Fundo Nacional. Claro, pero, para eso, no se sabe, 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 porque si tenemos los mismos árbitros que quinto, de verdad, después de eso, de su decisión, el micrófono, Joana. Pues nada, muchachos, eso, yo pienso que va a pasar lo mismo, excelente que exista VAR, para mí, excelente que exista VAR, porque damos un paso adelante, en la evolución del fútbol nacional, en la evolución del fútbol local, el fútbol de nosotros, pero, si no controlamos, o no hay una dirección, que se encargue, de sancionar a esos árbitros, que estén haciendo las cosas mal, vamos a seguir en las mismas, no podemos permitir, que le anulen un gol a un equipo, y que ese equipo sea perjudicado, no podemos permitir, que expulsen a un jugador, y ese equipo sea perjudicado, por la expulsión de un jugador, o sea, muchas cosas, que hay todavía por hacer, pero bueno, esto es un paso, yo estoy de acuerdo, en que se haga. Y ese ya se debería, a su parte, en crecimiento de la liga, de lo que hablamos, el pasado, hay que mejorar el arbitraje, debe haber una comisión, de arbitraje, disciplinaria, que se sancione, se mantenga, en cierto estudio, los árbitros, para el mejoramiento, del fútbol nacional. Es eso, es eso Víctor, yo contento, de que haya Val en el torneo, contento, de que haya, toda esta organización, y que se organicen, y que vayamos en pro de la evolución, feliz y contento, pero, hay que sancionar, esto, esto por lo menos, lo vio todo el mundo, porque tenemos televisión, y no pasa nada, con esos árbitros, no puede ser posible, que Argote pite, este fin de semana, que no se le haya metido, ninguna sanción, no puede ser, que el árbitro, de Moneda Gascaraca, pite el próximo partido, eso no se debe permitir, en el fútbol nacional, o sea, es mi punto de vista, Johanna, que opinas, no te oigo Johanna, César, que opinas, porque a Johanna, Johanna se quedó sin audio, César, yo pienso que, usted sabe que, en la liga española, o no más por eso, se pone a la liga alemana, un árbitro, un árbitro, es el movimiento, y el estudio, micrófono, y los sancionados, por los próximos juegos, no sé si fue uno, o dos juegos, mientras se estudiaba, su actuación, en el juego, es a donde voy, César, o sea, yo contento que se dé este paso, contento, porque esto es, para nosotros, un camino hacia adelante, es evolucionar, es ir creciendo, en cuanto a la legalidad del fútbol, que es al final, lo que queremos, es que todo se legalice, que todo sea honestamente transparente, pero si, Argote, esto, y esto es ahora, que tenemos televisión, que todo el mundo lo vio, Argote, vuelve a pitar, y el árbitro, que no sé cómo se llama, pero el árbitro que pitó el Monagas Caracas, vuelve a pitar este fin de semana, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad vamos a cumplir? ¿O solo el VAR va a existir, para evaluar algunas jugadas, las que les convenga, o las que ellos crean, que se puede evaluar? Si el VAR va a entrar, tiene que entrar con todo, con todo, y con sanciones, hacia los mismos árbitros. Claro, pero acuérdate también, que es cierto, lo que dice César, primero tiene que haber, este, árbitros de experiencia, que puedan estar a cargo del VAR, porque da lo mismo, da lo mismo, si hay alguien inexperto, este, no creo que eso vaya a funcionar, a la perfección. Entonces, como dices tú, si no se sanciona, si no le dan, donde le duele, así sea en el bolsillo, lo penalizan con, con algún partido, sin pitar, ellos no van a aprender. Claro, pero a lo que voy, Joana, ahora mismo tenemos televisión, internacional, no solo local, sino internacional. Esta falta, estos partidos, los vemos, en todas partes del mundo, excepto creo que Estados Unidos, pero los vemos en toda, en toda Latinoamérica, y que, se perdonen, faltas como esta, y un árbitro como Argote, o como otros árbitros, que cometen unos errores, que, perjudican al equipo rival, o al equipo contrario, a nuestro equipo también, llámese como se llame el equipo, no puede seguir pitando, el partido siguiente, no puede seguir pitando, porque, los demás árbitros, han visto eso, y tiene que haber, un comité de disciplina, tiene que haber, un comité organizador, que controle, este estatuto, estos árbitros, no sé, como se llamará en Venezuela, si eso existirá, verdad, la liga de árbitros, debe existir una liga, o algo, un presidente, que se encargue de eso, tienen que evaluar, quien pita, quien no pita, a quien sancionan, a quien no. Los árbitros, así como en el pudo, hay premisas, de atacar, defender, del dressing, hay términos, y el arbitraje también, o sea, el árbitro tiene que estar, en la jugada, a tanto metro de la jugada, hacer diagonales, si, se avanzan muy rápido, ¿sí? En caso de consulta, los lineares, tienen que estar, por la jugada, porque los lineares, con el apoyo del árbitro, y el árbitro, tiene que saber, es el reglamento, y saberlo aplicar, de acuerdo a cómo está la jugada, ¿sí? O sea, son premisas que debe tener, todo árbitro, cuando un árbitro, no, está muy lejos de la jugada, y de paso, aplica mal el reglamento, es como si tuviera rafado, hay que mandarlo a volver a estudiar, otra vez. Fíjate algo, César, a Velasco, lo expulsa, es el cuarto árbitro, según dicen en la transmisión, en la transmisión, dicen, el cuarto árbitro, es el que expulsa al jugador, porque, este hombre, no lo vio, el árbitro principal, que era Argote, no vio, no vio ni siquiera la jugada, y él viene y saca la roja, entonces, coño, si esto está pasando, en nuestro fútbol, que hay televisión, que no necesitamos un bar, para ver, la imagen en cámara lenta, ni diez mil veces, porque a la primera, se vio, que no era roja, imagínese, con bar. Y eso, y eso es lo más absurdo, Leonardo, que no es el, no es el linier, ni el otro linier, es el cuarto árbitro que sale, mire, hay que sacarle la roja, entonces, eso demuestra el desorden de nuestro punto. Claro. Prácticamente faltó, el delegado de la federación, el que se metiera en el juego, y le diga, no, nosotros lo pasamos adelante. Y yo voy a decir algo, César, yo creo que, en todas las ramas, en todas las ramas del mundo, en todas las ramas, en tu profesión, en mi profesión, en la de Johanna, en la de todos, en la de, y hasta el más pequeño, tenemos que tener ética, en lo que hacemos. Si yo soy argote, si yo soy argote, ojo, y yo veo, la transmisión al día siguiente, o veo, esa falta específica, en esa roja que yo saqué, yo por lo menos, al día siguiente, doy una rueda de prensa, o hablo, me comunico por redes sociales, y digo, muchachos, me equivoqué, pasó esto, no vi la jugada, el cuarto árbitro me informa, o sea, redacto un informe, o salgo, o hago algo, donde la gente, ¿verdad?, vea que yo, como persona, estoy reconociendo el error que cometí, pero en el fútbol de nosotros, ni siquiera pasa eso, ni siquiera pasa, entonces, no tenemos, no tienen ética, no tienen ética, ni siquiera los árbitros. Claro, pero, errar es humano, es asumir el error, y dar la cara, claro, a eso me refiero, a eso me refiero yo, César, todos en el mundo, o sea, en tu profesión, tú tienes ética, si tú cometes un error, tú dices, yo he cometido errores, y voy con mi jefe y le digo, mira, cometí este error, tal, no sé qué, pero doy la cara, yo busco la solución, ¿verdad?, si tengo que dar la cara, la doy, porque el error es mío, entonces, para poner mi ejemplo, pongo el tuyo, el de Johanna, que somos los que estamos aquí en vivo, pero, pienso que ellos como árbitros también, y más que son personajes públicos, porque no los ven solo en Venezuela, ni solo los ven en Caracas, ni en Táchila, los ven a nivel latinoamericano, ¿me copias la idea?, lo que les quiero decir, claro, claro, y ese es el tema de la transmisión internacional, acuérdense que el ejemplo de la transmisión internacional, pero es transmitido por Don TV, que es una empresa a nivel de Latinoamérica, exacto, para todo en Latinoamérica, claro, lo estamos viendo en todas partes del mundo, yo aquí en España, que estoy en España y lo veo, veo los juegos, veo los juegos gracias a Gold TV, entonces, coño, errores de humanos, nada les cuesta, no les va a costar ni siquiera su puesto, pero por lo menos, van a demostrar, que cometieron un error, por lo menos, pero que cuando exista el VAR, hayan sanciones, César, porque si no hay sanciones, vamos a seguir en las mismas, claro, o sea, el gran problema, el gran problema que tiene el equipo nacional, y lo que hemos venido hablando, en el equipo nacional, es que no hay sanciones, ¿sí? No hay sanciones, para los gerentes, que le deben a los jugadores, no hay sanciones para el equipo, por no tener una buena cancha, ni tener bien a los jugadores, no hay sanciones, para el árbitro, que equipa mal un juego, no hay sanciones, para el jugador, que con él, una falta extrema, ¿sí? Entonces, el problema, es de disciplina, y es como los grandes países, los grandes torneos, o sea, cuando tú te equivocas, recibe una sanciones disciplinaria, y si vuelves a reincidir, es mucho más fuerte, inclusive con la expulsión del torneo, entonces, mientras no exista eso, en el torneo local, pues, seguiremos con estos vicios, y con estas cosas. Tal cual. Joana, últimas palabras, por favor, de lo que estamos hablando, ¿qué aportas, en los comentarios que hemos hecho? ¿Qué te parece, de lo que estamos hablando, de los árbitros? No, pues, están en todo lo correcto, pero recuerden que, hasta que no exista, un comité, o una, o alguien que, que le ponga disciplina, a la liga, esto no va a caminar, o sea, vamos a seguir con el mismo error, hasta que no se sancione, como tú dijiste, a cualquier jugador, que cometa una falta, grave, a cualquier árbitro, que pite mal, en contra de, de un equipo, este, no, no va a funcionar la cosa, o sea, hay que crear primero, las cosas empiezan, con una base, ¿sí? Y, sobre la base, vamos a ir, moldeando, o torneando, el, el, la liga, ¿sí? Y si no se hace, pues, entonces, lamentablemente, vamos a estar, en las mismas. Así es, César. Gracias, es muy importante, hablamos de comité, a ver, dice, pero, Johanna, el micrófono, porfa. César, por favor. ¿Quiénes integrarían, déjame un interrogante, y queda para análisis del próximo programa, ¿quiénes integrarían esa comisión? Marlón Escalante. ¿Quiénes integrarían esa comisión de disciplina que sanciona el equipo, que sanciona a los jugadores, y que sanciona el arbitraje? Porque es una comisión que tiene que velar porque se cumple el reglamento y la norma, porque eso está escrito, que a todos los torneos tienen su regla y su norma, que sean palabras muertas, o nadie las cumpla, eso es la otra historia. Pero la gran pregunta es, esperemos que con esta nueva directiva la federación, se tomen cartas en el asunto, y vayamos hacia mejor. Tal cual. Estoy de acuerdo, muchachos, de verdad que sí, estuvo muy interesante hablar un poquito, finalizamos un poquito candela, con el tema de los árbitros, y bueno, la verdad que sí, es que tenía esa jugada ahí, la quería mostrar, la tenía aquí en el programa, y yo dije, nada, la voy a mostrar un poquito, para hablar un poquito del tema arbitral. Y, pues aprovechando un poquito, lo que han sido las últimas noticias, que nos tienen ahí a la expectativa, de que viene la sorpresa, viene la sorpresa, y todo apunta a que va a ser, que vamos a tener el VAR. Creo que no es oficial todavía, pero todo apunta a que va a ser el VAR. Así que bueno, interesante que tocamos este tema, muchachos, porque lo que decía Joana es verdad, lo que dice César también es verdad, tiene que haber un comité, ¿verdad?, de disciplina, también para los árbitros, fundamentalmente, porque no puede ser posible que argote, o que el árbitro que cometa errores, que perjudique al equipo contrario, o a cualquier equipo, llámese Táchira, Caracas, Trujillanos, no puede dirigir el día siguiente, o el fin de semana que viene. Que les toquen el bolsillo, para que vean como ahora sí les va a doler. Que les toquen el bolsillo, para que vean como ahora sí van a decir, coño, tengo que ponerme las pilas, y tengo que arbitrar de verdad, y serio. Que si comete un error, tengo que salir ante una cámara, a dar la cara. Ahí les dejo eso muchachos, de mi parte me despido, darle las gracias a Joana en Mérida, a César en Caracas, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Vare Sport, y nada muchachos, los dejo para que se despidan. Un abrazo para los dos, y para todos. Gracias, Ana Hernando, Rosa Joana, como siempre analizando la jugada, les comento que estudiantes tienen cibre, la jugada, va a ser un pueblo nuevo, jugará en contra, Zamora. Como siempre, Rosa Vare Sport, Joana. Bueno muchachos, un placer como siempre, hablar con, este, compartir con ustedes, recuerden visitarnos, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vare Sport, y seguimos en Twitter, y en Instagram, como Vare Sport punto uno. Hasta luego muchachos. Hasta luego muchachos, de verdad muchas gracias César, de verdad muchas gracias, un abrazo para todos ahí, a los que se conectaron con nosotros, el día de hoy, se me cuidan, y nada, que estén muy bien. un abrazo para todos ahí, y nada, que estén muy bien. Gracias.